Amanece la ciudad califal. Aquí, en el Puente Romano de Córdoba, acompañamos a Amparo y Juande. Juande, parece que empieza a refrescar un poco. Los días son más cortos y comenzamos a notar el descenso de las temperaturas. Es ahora cuando necesitamos recuperar un ritmo que requiere más energía. Para ello y para prevenir posibles enfermedades, son imprescindibles las vitaminas. Me ocurre que el organismo es incapaz de sintetizar la mayoría de las vitaminas, por lo que vamos a tener que tomarlas a través de los alimentos. Pero claro, existen alimentos mágicos que contengan todas las vitaminas. ¿Cómo vamos a asegurarnos los requerimientos diarios de vitaminas? La mejor forma es haciendo una dieta lo más variada posible en la que incluyamos alimentos de todos los grupos. Nuestra mejor aliada, ahora más que nunca, es la dieta mediterránea, regada, por supuesto, con aceite de oliva virgen extra. Podemos llenar nuestros menús otoñales con alimentos de temporada, como el atún o la alubina. También es tiempo de patatas, setas, berenjenas o coliflor. Y de caza, de codorniz, conejo y cabalí. Nos encontramos en el Hotel Aire de Córdoba y vamos a elaborar una receta que se llama solomillo de cerdo al montilla con setas y boletus. Para ello añadimos sal gorda al solomillo y lo marcamos en una sartén con aceite de oliva virgen extra bien caliente. Aparte, freímos dos dientes de ajo picados y una cebolla. A continuación, añadimos cayena y 60 gramos de setas laminadas. Regamos con vino de montilla y esperamos a que reduzca. Pasados unos minutos, incorporamos los medallones y vertemos caldo de carne. Este es el resultado. Un plato lleno de energía para ir preparando nuestro cuerpo a medida que cambia la estación. Empieza el tiempo más fresquito y suelo salir más de deporte porque en verano con tanta calda y por la tarde no me apetece. Siempre intento hacer un poquito más de deporte, cuidarme algo más. Durante el otoño aparecen las primeras faringitis, afonías o resfriados. Por tanto, debemos cuidar nuestra garganta. Para combatir tanto el dolor como la afonía o la ronquera, podemos beneficiarnos del efecto balsámico de la miel combinado con un cítrico como el zumo de limón. No olvidemos que este fruto contiene vitamina C o ácido ascórbico, una sustancia muy necesaria para el otoño que refuerza nuestro sistema inmunitario y disminuye el colesterol en sangre. Es una vitamina fundamental porque es importante la reparación y el crecimiento de los tejidos, la reparación de heridas, la reparación de los huesos, importantísima en la formación de colágeno. Por lo tanto, las cicatrices necesitan el colágeno, los ligamentos lo necesitan también. Es un antioxidante, es decir, lucha contra los radicales libres. Los radicales libres son elementos que se producen en el organismo y que alteran el ADN. A la gente que toma hierro se les recomienda que tomen vitamina C todas las mañanas para que los medicamentos con hierro o los alimentos con hierro tengan una mejor absorción. La vitamina C es muy sensible y según los expertos se destruye fácilmente. Por tanto, no dejaremos reposar mucho tiempo un zumo de naranja antes de tomarlo. Sin embargo, el alimento que más vitamina C contiene es el pimiento rojo crudo. Le sigue el kiwi. Una sola pieza de esta fruta, de unos 75 gramos, tiene más del 80% de la vitamina C recomendada a diario. Incluso supera a la naranja y nos puede ayudar a combatir el estrés que nos genera la vida moderna, puesto que puede evitar el nerviosismo. Tampoco olvidaremos una hortaliza cuya temporada acaba al finalizar el verano, el tomate. Os vamos a enseñar cómo hacer tomate natural en conserva para consumir durante todo el año. El primer paso es lavar el tomate y hacer un cortecito encima del tomate para poderlo escalfar. Vamos a meter el tomate en agua hirviendo durante un par de minutitos para facilitar el pelado. Sacamos el tomate de agua caliente, le quitamos el corazón, estrujamos un poquito para quitarle todo el agua. A todo ese quidrón lo introducimos dentro de un frasco apretando bien el tomate para que suelte todo el aire. Cuando quede ya más o menos un lladito como para llenar tarro, le añadimos aceite de oliva. Tapamos bien el tarro herméticamente y lo introducimos dentro del agua al baño María durante 40 minutos. Y entonces tenemos nuestro tomate terminado. Durante la época estival, la fuente principal de vitamina D que ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos es la exposición a la luz solar. Sin esta sustancia no absorbemos bien el calcio, lo que desemboca en fragilidad de nuestros huesos y posibles cálculos renales. Si ahora no contamos con el sol, podemos encontrar la vitamina D en el pescado azul, como salmón o sardinas y en los huevos. Por otra parte, si notamos alteraciones en la vista, encías sangrantes, piel escamosa o áspera o uñas quebradizas o blandas, puede ser señal de falta de vitamina A. Incluso el déficit de vitamina E puede desencadenar anemia y dificultad para mantener el equilibrio. ¿Es bueno para la salud tomar complementos vitaminicos? ¿Las vitaminas en pastilla pueden sustituir a los alimentos? Unos datos recientes han demostrado en una revista que se llama Archives of Internal Medicine que la gente que toma vitaminas de una manera frecuente, y me refiero a vitaminas desde el punto de vista de comprimido, pues viven menos. Al parecer esas mismas vitaminas que nosotros tomamos pensando que estamos haciendo un bien para nuestra salud, se vuelven contra nosotros. Aumentan la oxidación y nos producen los efectos contrarios a los que nosotros pretendemos. De manera que la única manera de ingerir vitaminas es a través de la alimentación. Las vitaminas se comen, no se toman. Por lo tanto, si nosotros tenemos un déficit de vitaminas clínicamente demostrado a través de un examen médico, bueno, pues entonces sí hay que tomar vitaminas. Así que ya saben, sigan estos consejos y podrán disfrutar de su calidad de vida en Andalucía.